de la ciudad de México. A las 22 horas, aún con un cielo medio nublado, disminuye la probabilidad de precipitación y la humedad relativa de 64%. También le comento las temperaturas y condiciones para García, 30 con 19, un cielo parcialmente nublado, esto mismo para Santa Catarina, para San Pedro, las máximas de 30 con mínima de 18 a 21 grados centígrados para el municipio de Santiago, la temperatura máxima superando los 30 grados centígrados, mínima de 21 a 22 grados Celsius para San Nicolás en Escobedo 32, también para Guadalupe, para Juárez, en Apodaca, ya para el municipio de Pesquería, la temperatura máxima alcanzando 33 grados centígrados con mínima de 20 y para el municipio de Cadereyte, la temperatura máxima estaría alcanzando los 33 grados con mínima de 20 grados centígrados. También le comento que para esta jornada de miércoles se encuentra el índice de radiación solar muy alto, nivel de 10, esto quiere decir que también cuando salga de casa es muy importante mantenernos muy bien hidratados, también cargar con algún gorrito, con alguna sombrilla, algunos lentes de sol y también ponerse algún bloqueador solar si su horario de salida va a ser de 12 a 4 de la tarde. Le comento también las temperaturas y condiciones para el día de mañana jueves, cielo medio nublado con máxima de 33, mínima de 21 grados centígrados para el día viernes, el pronóstico de lluvia aún se encuentra vigente, es con un 20% con temperatura máxima de 32, mínima de 21 grados centígrados para el día sábado 33 con 21 también, se activa el pronóstico de lluvia hasta en un 20% que incrementará para el día domingo hasta en un 30, lluvias con descargas eléctricas, es lo que se tiene pronosticado para algunas zonas del área metropolitana, la temperatura máxima llegando hasta 33 con mínima de 21 grados centígrados y para la próxima semana va a continuar un ambiente inestable, el pronóstico de precipitación hasta en un 70% para el día lunes con máximas de 28 y la mínima de 19 a 20 grados centígrados. En información nacional, un canal de baja presión sobre todo el interior de la República Mexicana que esto mismo está generando probabilidad de precipitaciones, mientras que para Tijuana un cielo parcialmente nublado predominando, ambiente algo fresco porque se estima que el termómetro solamente está llegando hasta los 18 grados centígrados con mínima de 12 grados centígrados. En Mazatlán máxima 26, mínima 19, Guadalajara cielo totalmente soleado, también para Acapulco con temperaturas máximas de 32, las mínimas de 17 a 24 grados centígrados, allá para Torreón cielo despejado 34 con 21 grados centígrados para Reynosa medio nublado, también para el municipio de Celaya con ambiente caluroso para esta tarde de miércoles 32 grados centígrados que habrá un descenso marcado en las temperaturas en el transcurso de esta noche, 13 grados centígrados, ya para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, para Veracruz, Mérida y también para Tuxtla Gutiérrez, cielo medio nublado con máximas de 32 a 35 grados centígrados y para Cancún se activa el pronóstico de precipitación, la máxima de 29 con mínima de 23 grados centígrados y para el territorio tejano, para El Paso y para Macalén, las temperaturas máximas de 30 a 31 con mínimas de 19 a 23 grados celsius. Ya por último le informo que para esta jornada la salida del sol a las 7 con 13 horas y la puesta a las 20 con 7 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente miércoles.